Estamos aquí como miembros y como personas que hemos peleado casos. En este evento vamos a decorar el árbol de la justicia. Vamos a poner nuestros ornaments para el árbol. Para mantenerse en sus casas, para que no les pongan la renta. Queriendo pedirle a todos, asociaciones, realtors, a todos. Que tengan corazón contra nosotros también, porque somos humanos. There's a investor that bought my house last year. So he rented to me for $1,200. And now all of a sudden he asked me to pay $1,800. I don't think I can pay that amount. Now he sent me an out of April for eviction. Queremos una nueva ley para proteger los inquilinos y los propietarios pequeños. No desalojo sin causa justa. Con esta ley las corporaciones deben tener una causa justa para desalojarnos. Si quieren aumentar la renta a más que 5%, se deben reunir con nosotros en un tiempo para una mediación. Si no existiera City Life, el Vido Urbana, probablemente ya hubieran desplazado a la mitad de las familias que están aquí. We shall not, we shall not be moved. We shall not, we shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. No, 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 no nos moverán. No, no, no nos moverán. Como un árbol firme junto al río. No, no nos moverán.